El vertido de petróleo en el Golfo es sin duda el peor desastre medioambiental de la historia humana. En este vídeo identificaremos los factores claves que condujeron a este desastre, revelaremos algunas claves históricas detrás del petróleo y hablaremos de los problemas reales a los que nos enfrentamos como civilización adicta al petróleo. Este vídeo esbozará las bases de la eliminación de las tecnologías de energía alternativa y desenmascarará el funcionamiento interno de la infraestructura corrupta que debemos superar para deshacernos de nuestros hábitos petrolíferos y restaurar la paz y la libertad. El petróleo tiene una larga historia de avaricia, corrupción e imperialismo, desde los primeros años de John D. Rockefeller y Standard Oil Company, siendo el factor decisivo en el resultado de la Segunda Guerra Mundial, hasta la invasión y ocupación de Irak y la explotación del Tercer Mundo. Ahora es de dominio público que el director de la CIA George Tenet falsificó el asunto de las armas de destrucción masiva y que el auténtico motivo de la invasión de Irak fue el petróleo. Esto es debidamente confirmado por la estrategia de invasión y la construcción de bases militares estadounidenses permanentes, posicionadas directamente sobre campos de petróleo. Pero en realidad no es tan simple. Mirad. A finales del año 2000 Saddam Hussein amenazó con pasarse al euro para comerciar con petróleo y realizó presiones al fondo iraquí en la ONU, para convertir a euros 10 mil millones de dólares. Esta información acerca de la moneda petrolífera de Irak ha sido censurada por los medios de Estados Unidos para beneficio de la Casa Blanca, la Reserva Federal, y sobre todo, los banqueros internacionales. Este es el porqué. Un país no puede tener una economía sin energía. Si se fuerza a los países a intercambiar su moneda por dólares para obtener energía al valor del dólar, se incrementa proporcionalmente al precio del petróleo. Por tanto, incrementando el precio del petróleo incrementa la cantidad que cada persona deba intercambiar por el mismo galón de energía, mediante el petrodólar, y la transacción equilibra el déficit de la moneda. Esto proporciona a la moneda su valor intrínseco. De lo contrario, el dinero es solamente papel. Mientras tanto, los banqueros centrales e internacionales, que sin esta burbuja artificial estarían en bancarrota, pueden evitar que su moneda colapse. Combina esto con el hecho de que Irán y Corea del Norte, los dos otros ejes del mal, también planeaban pasar del dólar estadounidense al euro. El panorama empieza a aclararse. Los sistemas bancarios del mundo occidental y de la mayor parte el globo confían en la comoditización de recursos primarios finitos que forzosamente se intercambian mediante el dólar para mantener sus marcos económicos y monetarios a flote. Las prácticas bancarias deshonestas en todo el mundo, crean una dependencia antinatural del petróleo y otras formas de energía. Por eso los sicarios económicos como John Perkins dicen que su primera tarea fue construir una central eléctrica y prestar a países tercermundistas el dinero con interés para pagarla, esclavizándolos así mediante la deuda y la dependencia de su energía y su infraestructura. En su libro, La mejor manera de robar un banco es siendo dueño de uno. William Black detalla el proceso por el cual los bancos crean dinero de la nada, mediante el proceso denominado banca de reserva fraccional. En Europa, los bancos guardaban los depósitos en oro de la gente y emitían billetes bancarios para representar el oro que almacenaban en las cámaras. Los bancos se percataron de que la gente solo tocaba una pequeña fracción del oro en reserva y empezaron a prestar el doble de billetes correspondientes al oro en la cámara. El término reserva fraccional proviene de este proceso de solo mantener una fracción de los depósitos en reserva, permitiendo que el resto sea prestado a interés. Mientras no demasiada gente quisiera intercambiar billetes por oro, al mismo tiempo los bancos tendrían suficiente oro en la cámara para atender a aquellos que lo hicieran. Haciendo esto fueron capaces de crear dinero que no estaba respaldado por nada exceptuando el papel sobre el que se imprimía, permitiéndoles al mismo tiempo prestarlo a otros y cobrar intereses por este dinero que en realidad no existía. La Reserva Federal fue creada en 1913, llevándonos a la Primera Guerra Mundial, y fue el modo de que los banqueros crearan un cártel capaz de prestar enormes cantidades de dinero de la nada a los países en guerra, y luego cobrar inmensas cantidades de intereses a estas naciones endeudadas después de la guerra con esta corporación privada. La Reserva Federal es capaz de imprimir dinero con una proporción de 9 a 1, no solo 2 a 1, lo cual significa que pueden prestar el 90% de su valor neto mientras afirman que está intacto. Este dinero luego es prestado a otros bancos en los que el 90% de ese dinero puede ser prestado de nuevo, una y otra vez, a través del proceso de reserva fraccional. Hasta que 100 dólares pueden convertirse en 10 mil dólares, de la nada. Esto resulta en la dilución del valor del dólar. Cuando la Fed imprime más billetes el valor que tiene en reservas se reduce perdiendo poder adquisitivo los billetes que ya estaban en circulación. Un truco común utilizado para equilibrar la devaluación causada por la banca de reserva fraccional es la inflación. Los banqueros dicen, oh, no es que el poder adquisitivo del dólar haya disminuido, es solo que cuesta más dinero comprar las mismas cosas que antes, lo cual es una manera engañosa de decir lo mismo. El truco consiste en considerar el dinero como una mercancía comercial, de modo que cuando los países compran energía o petróleo a través de una moneda concreta, el precio asignado al petróleo se transfiere al valor de la moneda usada para comprarlo. Esta transacción añade valor al dólar, que vuelve a equilibrar la dilución y pérdida de poder adquisitivo causada por esta práctica de reserva fraccional. En los seis años anteriores a la Gran Depresión de 1929, la Reserva Federal expandió el suministro de dinero un 60% por encima de su reserva real, lo cual, en parte, llevó al crack de la bolsa. Después de que el valor de la industria, compañías y propiedades tocaran fondo, los banqueros pudieron comprar la mayoría de universidades, periódicos e industrias de Estados Unidos a precios de saldo. Y no olvidéis que pudieron imprimir más dinero de la nada para realizar estas compras, mientras el resto de la gente estaba sin un duro. Prácticas similares han sido utilizadas en el pasado, llevando a la creación de leyes antitrust. El magnate del petróleo John de Rockefeller, de Standard Oil, pasó varios años transportando su petróleo a mitad de precio mientras vendía más barato. Como resultado, fue capaz de llevar a todos sus competidores a la bancarrota. Después de aniquilar despiadadamente toda la competencia, aumentó el precio del petróleo cuatro veces respecto a lo que costaba antes de que entrara en el negocio. Esto condujo a la esclavización corporativa de los ciudadanos estadounidenses, que se revelaron, forzando al Congreso decretar las leyes antitrust de Standard Oil. Dos años más tarde, Rockefeller, JP Morgan y otros intereses de banqueros internacionales crearon la Reserva Federal, en manos privadas, bajo la apariencia de un banco federal, con una de las políticas de reserva fraccional más destructiva hasta la fecha. Estados Unidos ha sido totalmente dependiente del comercio de petróleo en dólares, para mantener su moneda de reserva fraccional a flote, al menos desde 1980. Y que un país como Irak, Irán o Corea del Norte o los tres, se salgan del dólar por petróleo sería catastrófico para la burbuja de reserva fraccional. Así que a finales del año 2000, cuando el eje del mal empezó a avanzar para salirse del dólar, la Casa Blanca, Wall Street y la Reserva Federal, se enfrentaban a un colapso total de su sistema. No tuvieron otra elección que entrar en guerra. Así que la administración Bush y la CIA, amañaron el asunto de las armas de destrucción masiva en Irak, mientras diseñaban una estrategia militar basada en la destrucción de la estructura iraquí de energía alternativas y el establecimiento de bases militares permanentes alrededor de las reservas de petróleo. Más importante que el control del petróleo era evitar que su moneda petrolífera cambiara al euro, así como mantenerlos encerrados en el sistema de petróleo eliminando sus energías alternativas. Igualmente, cuando Estados Unidos amenazó a Irán, se concentraron en destruir sus silos nucleares desde el aire para eliminar su energía alternativa, en lugar de atacar o invadir el país, de nuevo, presionando a los países que comercian con petróleo a través del dólar para que mantuvieran su producción y exportaciones centradas en el petróleo y no en energías alternativas. También está Afganistán, que ha sufrido un incremento del 1000% en la producción de opio desde la invasión estadounidense, puesto que los banqueros también dependen de la industria de la droga, que genera mil millones de dólares por año. El dinero de la droga es blanqueado a través de los bancos, que lo usan para equilibrar todavía más el suministro de dinero. También es importante señalar que los banqueros que protegen y se benefician de esta infraestructura corrupta, eran inicialmente, banqueros internacionales, antes de crear la Reserva Federal, lo cual se hizo en parte para convertirse en los acreedores del imperio globalizador que son los Estados Unidos. Si examinamos quién está sacando más tajada de las guerras, la mayoría pensaría que se trata de Halliburton. Dick Cheney poseía casi 450 mil acciones de Halliburton durante la guerra de Irak y el grupo Carly hizo enormes cantidades de dinero mediante contratos para la construcción de bases militares, aviones, tanques munición, chalecos, etc. Halliburton también realiza mucho el desarrollo corporativo en los países de todo el mundo después de guerras y desastres, tales como el tsunami de Indonesia o Katrina, así como la construcción de una industria de prisiones en la Tierra de la Libertad. Los billones de dólares que financian la producción de estos productos que están llenando los bolsillos de Cheney y Bush, generalmente provienen del contribuyente estadounidense así como de los bonos de la Reserva Federal creados de la nada, que reducen el poder adquisitivo del dólar. Sin embargo, los mayores beneficiarios son los acreedores de la deuda estadounidense, que son los banqueros internacionales. Ellos consiguen todo el valor neto del gasto público de un país al 100% más interés. Parte de este valor neto está formado por todo el gasto de Carly, de Halliburton, gasto federal y estatal del país y más. El imperio bancario se queda en el fondo mientras amiguetes como Bush y Cheney son capaces de hacer grandes cantidades de dinero mientras parecen estar en lo más alto de la corrupción. No hay nada más importante para la expansión geopolítica como la dispensabilidad efectiva. Cabezas de Turco en potencia que están en primer plano, ellos son los que asumen el riesgo en público para hacer dinero a partir de políticas geopolíticas y militares, pero son dispensables y reemplazables bajo la gran clase propietaria internacional. Esta clase propietaria internacional puede invertir en cualquier parte del mundo y parece alejarse cada vez más de las identidades o responsabilidades nacionales. Durante la administración Bush, Dick Cheney desreguló las políticas de perforación petrolífera, lo cual resultó en que BP no fuera obligada a seguir estándares de seguridad. El desastre del derrame petrolífero de BP, que supuestamente eliminará la vida marina en el Atlántico Norte en los próximos 50 años podría haberse evitado comprando un simple aparato de seguridad conocido como interruptor acústico. Partiendo de los beneficios récord de BP el coste del interruptor subía a la séptima parte del 1%. Comparad eso con el coste de la limpieza de este desastre. Para sobrevivir como especie, evitar guerras por el petróleo y sistemas económicos corruptos dependientes de la continuidad de estas prácticas, la humanidad no puede tolerar el daño multilateral provocado por el dominio de la industria del petróleo sobre las energías primarias. El momento es ahora, y la mayoría de tecnologías ya está aquí. Depende de nosotros como raza humana, trabajar para el desarrollo de energías alternativas, energías limpias, energías renovables. El futuro es ahora.